Un tipo grande se llevó mi pelota, escrito por Mo Williams. ¡Geraldo! Encontré una pelota grande y fue tan divertido. Y entonces llegó un tipo grande y... ¡Se llevó mi pelota! ¡Ah! Estoy tan enfadada. No está bien. No es correcto. Los tipos grandes son los que más se divierten. ¿Qué pasa con los tipos pequeños? ¿Qué les hace pensar a los tipos grandes que son tan grandes? ¿Su tamaño? Bueno, yo también soy grande. Yo traeré la pelota que se llevó ese tipo grande. ¡Mierda, güey! Allá voy. Veremos si es tan grande ese tipo grande. ¿Conseguiste mi pelota? Ese sí es un tipo grande. No, me dijiste lo grande que era. Es muy grande. ¿Es más grande que yo? Mucho más grande. Yo soy más pequeño que él. Mucho más pequeño. Es tan grande, grandote, grandotote. ¿Qué? Geraldo. No conseguiste traer mi pelota grande, ¿verdad? Ah... No. No lo conseguí. ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Cuál es tu pelota? ¿Y tú crees que es pequeña? Bueno, yo soy grande. Tan grande que nadie quiere jugar conmigo. Los tipos pequeños son los que más se divierten. Oye, grandote. ¿Te gustaría jugar a pelota ballena con nosotros? ¿Qué es pelota ballena? No sabemos. Todavía no lo hemos inventado. Con una pequeña ayuda, todos podremos tener una gran diversión. Ok, chicos. Espero hayan disfrutado esta lectura de nuestra adquisición de HMH. Por favor, ahora, hagamos la secuencia. ¿Qué ocurrió al principio? ¿Qué ocurrió luego? ¿Y qué ocurrió después? Sus maestras y yo queremos escuchar cuando nos cuenten este libro nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!